Zona Médica. Te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. Buenas tardes todos. Bienvenidos nuevamente al programa de uso de tu cerebro, sección Zona Médica de Promoestereo.com. Este mes de septiembre que culminamos el día de hoy, estuvimos hablando de los trastornos cognitivos. Esto es, qué son las funciones especiales de nuestro cerebro que llamamos funciones cognitivas o funciones mentales o funciones cerebrales superiores o funciones intelectuales, que a veces son términos que se usan de manera intercambiable y que significan lo mismo. Estas facultades que tenemos los seres humanos y que nos distinguen de otras especies animales son muy diversas. Estuvimos platicando sobre ellas, como son la atención, la capacidad de concentración, la memoria, la capacidad de planificar y de verificar lo que hacemos, la capacidad de aprender acciones complejas que nos permiten realizar tareas específicas tan simples que parecen, pero no lo son, como caminar, como vestirnos, como usar aparatos que vamos aprendiendo a lo largo de la vida, prender una computadora, usar un teclado, todo eso. El reconocer los objetos y los rostros, el reconocer nuestro entorno, el orientarnos en nuestro espacio, todo esto que en conjunto nos hace ser lo que somos cada uno, como ente distinto, como ente irrepetible, diferente a los demás, es lo que nos da estas capacidades cognitivas. Pero resulta que nos pasan cosas a lo largo de la vida y la principal pues es que nos vamos haciendo mayores, por no decir nos vamos haciendo viejos. Y este envejecimiento va a traer consigo a lo mejor cambios en la salud general de la persona y desde luego en la salud cerebral que pudieran entorpecer el buen funcionamiento de estas capacidades cognitivas. También comentamos que los trastornos cognitivos, como hemos llamado a este tema que estamos abordando este mes, pudieran ocurrir a cualquier edad. Desde que el niño es pequeñito puede tener un daño cerebral que deja como secuela la falta de desarrollo de estas capacidades cognitivas, pero eso es otro asunto que platicamos con los neuropediatras especializados el mes anterior. Y entonces hablamos del retraso del desarrollo psicomotor. Aquí de lo que estamos hablando todo este mes es de que la persona alcanza un desarrollo máximo de estas capacidades y a partir de ese desarrollo máximo empiezan a declinar a veces un poquitito porque no debe ser una declinación muy importante por el envejecimiento. Hablamos del envejecimiento exitoso que es aquel en el que el sujeto conserva todas sus capacidades y lo único que podemos permitir, digamos, para no clasificar como un trastorno es que quizá las desarrolle con un poquito de menos velocidad, pero las conserva. Luego abordamos que sí hay situaciones que van a afectar al cerebro y se van a manifestar por la pérdida de estas capacidades que va siendo muchas veces paulatina, tan sutil que ni el sujeto ni quienes le rodean pueden precisar en qué momento inició este deterioro, pero sí notan que va de mal en peor y llega el momento en que este deterioro llega al grado de que ocasiona dificultades para el desenvolvimiento social y laboral de la persona y entonces es cuando se pide ayuda. Cuando esto sucede generalmente ya el tiempo ha transcurrido de una manera bastante importante y las pérdidas son ya bastante notorias. Cuando son muy sutiles a lo mejor como les decía la gente no se da cuenta, lo toman quizá como algo natural, es que está distraído, es que no puso atención suficiente en el momento en que yo le dije tal cosa o le platiqué aquella otra y luego pues ya no supo lo que le dije y no se acordó y estamos primero justificando estas fallas hasta que de plano son tan evidentes que no se pueden justificar y no queda más que aceptar que están ocurriendo y pedir ayuda médica. Lamentablemente cuando estos procesos están ocurriendo y la mayoría son de tipo degenerativo, no podemos revertirlos. No tenemos ningún medicamento que pueda restaurar la función cerebral, la función de neuronas que ya se fueron muriendo, que se fueron perdiendo por este proceso de degeneración, que tiene motivos diversos y que pues va a conducir a que la persona termine con una pérdida pues completa de todas estas facultades y termine siendo un paciente de total custodia en el que hay que hacer todo por él, alimentarlo, hacerlo, moverlo, cambiarlo, etcétera. En un camino que generalmente es un cierto viacrucis yo diría porque van pasando situaciones a las que se enfrenta la familia que cuida a un enfermo con este tipo de problemas y que a veces causa muchas fricciones, causa muchas dificultades porque este mismo deterioro puede hacer que la persona se muestre inconforme, se muestre incluso agresiva con las personas que lo están cuidando y no lo agradece. Esto es algo que es algo muy muy difícil de aceptar y es un concepto que se me quedó muy claro escuchando hablar a una persona especialista en estos problemas porque la familia contrata un cuidador o alguien se dedica a cuidar a la persona y la persona no lo toma en cuenta, no lo agradece, ni siquiera estar ya reconociendo a quienes los están cuidando, no reconocerlo de darle su crédito por los cuidados que le están prodigando, sino simplemente se le borró el rostro y no saben a quién a quién los está cuidando, quién los está atendiendo y esto es algo que es muy doloroso. Bueno, ¿qué podemos hacer? También se comentó que algunas enfermedades, algunos procesos sí pueden ser reversibles cuando están dando este tipo de deterioros, pero es algo específico que podemos detectar ya sea en una imagen, por ejemplo, un hematoma subdural, un tumor de lento crecimiento o cosas de ese tipo que no son de un proceso degenerativo, pero la mayoría de los casos del deterioro cognitivo corresponden a procesos degenerativos que inexorablemente van de mal en peor hasta llegar a la situación que les comentaba hace un momento de que la persona. En este camino podemos ofrecer tratamientos y de eso es que vamos a platicar el día de hoy. Estos procesos degenerativos no se van a curar, pero los síntomas que producen pudieran tener un cierto alivio, un cierto control, una mejoría en algunos aspectos y yo es lo que quiero que platiquemos el día de hoy con el doctor Alejandro Aguilar Juárez, quien es nuestro invitado, ha sido invitado en todo este mes. Él es médico internista, posteriormente neurólogo, estudió neuropsicología, que es la especialidad que atiende, evalúa estos procesos cognitivos de los que hablábamos y es neurólogo adscrito al servicio de neurología del Centro Américo Nacional 20 de noviembre en el servicio donde yo soy la jefa, soy la doctora Lilia Núñez Orozco y nos escuchamos cada semana. Entonces le doy la bienvenida al doctor Aguilar y le pido que empecemos a platicar de estas etapas incipientes, estas etapas iniciales en que la persona empieza a no repitiendo conversaciones, pregunta lo mismo una y otra vez, olvida compromisos, olvida donde dejo las cosas guardadas, pero camina, puede bañarse, puede vestirse, puede comer por sí mismo, pero estas cuestiones de su memoria y de su atención son situaciones muy importantes y un poco difíciles de sobrellevar con el resto de la gente que les rodea. Bienvenido doctor Aguilar, ya me extendí mucho en la introducción, pero sí quiero que nos vayamos al punto de esta situación de un deterioro cognitivo que podríamos etiquetar de leve. Usted me dirá cuáles son las características de un deterioro leve donde podemos incidir hasta cierto punto con tratamientos medicamentosos que pudieran ayudar. Gracias doctora, muy buena tarde. Gracias a todos por escucharnos. Yo quisiera preguntarle doctora, de las posibilidades de tratamiento que tenemos, que desgraciadamente son muy poquitas, hay alguna que no está indicada y que pudiera incluso estar contraindicada, que son los vasodilatadores. Quisiera usted que hable primero de eso o lo dejamos para el final. No, hable primero de esto porque son tratamientos que tienen muchos años que se utilizan y que a pesar de que no tienen una evidencia de su utilidad o incluso hay evidencia de que pudieran perjudicar, muchos médicos los siguen usando porque se ha quedado un poquito en la mente de todos cuál es el mecanismo de que el deterioro cognitivo se produzca. Y entonces, si alguien cree que una falla circulatoria cerebral es el problema por el cual se produce esta degeneración, entonces, ¿qué es lo que responde en la mente uno, no? Ah, bueno, si no hay una buena circulación, la voy a tratar de mejorar. Y luego resulta, como les decía, que esto no tiene ningún fundamento para que se utilice y que incluso puede perjudicar. Así que creo que por la antigüedad de este tipo de tratamientos debemos comenzar por allí y luego seguimos con otros que sí tienen un fundamento y que sí pueden ayudar en algunos aspectos. A ver, Ale, ¿cuáles son esos vasodilatadores cerebrales que restauran, entre comillas, entre comillas, cosa que es falsa de toda falsedad? Restauran esa circulación que falla y se supone que mejora la función cerebral. Sí, gracias. Fíjense que hace muchos años, cuando yo era joven, surgió una teoría interesante en donde decía que el cerebro se degeneraba, se empezaban a morir las neuronas poco a poquito y se reducía el tamaño del cerebro. Debido a que había placas de colesterol, que se llaman placas de ateroma, en las arterias que llevan sangre del corazón al cerebro. Y como había placas de ateroma, pues ya no dejaba pasar suficiente sangre al cerebro y por falta de sangre en el cerebro se empezaban a morir las neuronas. La verdad es que suena lógico y tuvo muchos seguidores esta teoría. Si nosotros consideramos que realmente esto sucede, lo lógico era dar algún medicamento para dilatar las arterias, para abrir las arterias y que pasara más sangre al cerebro. Sin embargo, vienen de detalles interesantes. Las placas de colesterol son eso, son unas placas de colesterol que muchas veces se llenan de calcio y que por lo tanto hacen que las arterias que tienen la placa se endurezcan. Aquí el problema es que esas placas de colesterol no están a lo largo de toda la arteria, en todas las arterias de nuestro cuerpo, sino que son regionales. Hay pedacitos de arteria que tienen placa de colesterol y pedazos de arteria que no la tienen. Ahora, miren, si nosotros le damos a una persona un medicamento para abrir las arterias, las arterias que tienen la placa de colesterol y que por lo tanto están duras, ya no se pueden dilatar, no se pueden ampliar las arterias porque la placa de colesterol se lo impide. Las que sí se dilatan son las arterias que no tienen placa de colesterol. De tal manera que lo que sucedería sería, en dado caso, que el pedacito de cerebro al que le llega sangre a través de la placa de la arteria que tiene placa de colesterol, no se modifica porque la placa impide que pase más de la sangre. En cambio, sí se modifica el flujo de sangre por la arteria que no tiene placa de colesterol. De tal manera que esa arteria que no tiene placa de colesterol se dilata y aumenta el flujo de sangre al cerebro que ya de por sí tenía un flujo de sangre adecuado, suficiente. Ya viéndolo desde este punto de vista, es lógico que no sirve el dar vasodilatadores, pero no solo eso, sino que la arteria que tenía poco flujo de sangre por la placa de colesterol va a tener menos flujo de sangre porque se desvía la sangre hacia la arteria que se dilató porque no tenía placa de colesterol. Entonces, no solo no mejora la irrigación sanguínea, sino que empeora la circulación sanguínea en las áreas que ya de por sí tenían poca irrigación. Ahora, otro punto interesante es, ah bueno, antes de terminar, si lo vemos desde este punto de vista así, empeoraríamos el flujo de sangre a las áreas del cerebro que ya de por sí tenían poco flujo de sangre. Empeorarían los síntomas, no sería conveniente dar este tipo de medicamentos. Ahora, el cerebro es un órgano tan maravilloso, tan especial, que a diferencia de lo que sucede en otros órganos, tiene autorregulación de flujo sanguíneo. Cada pedacito de cerebro regula su flujo de sangre según sus necesidades. Si le hace falta sangre, se dilatan las arterias y pasa más sangre. Si no le hace falta sangre, se contraen las arterias y pasa menos sangre. A este mecanismo se le llama de autorregulación de flujo. Si una zona del cerebro tiene un flujo de sangre adecuado y yo le doy un medicamento para dilatar la arteria y que pase más sangre, que se llaman vasodilatadores, lo que va a suceder es que sí se dilata la arteria, pasa sangre de más, pero más tarda en abrirse la arteria y empezar a aumentar el flujo de sangre, que el propio cerebro cierra la arteria para que no pase flujo más del que requiere. Entonces, no sirve el dar vasodilatadores. Y sí, por el contrario, estarían contraindicados porque las áreas que están con poca sangre debido a las placas de colesterol podrían reducir más el flujo de sangre. Entonces, los vasodilatadores, que hay muchos, no los voy a nombrar, pero hay muchos, medicamentos que pueden ayudar a mejorar el rendimiento de las facultades mentales de las personas. Y aquí tenemos que recordar lo que ya comentamos en programas anteriores. La causa de la pérdida de la memoria, de las habilidades espaciales, de la capacidad para hacer movimientos complejos y demás, es debido a que se reduce el número de neuronas en el cerebro. Y como se reduce el número de neuronas en el cerebro, y las neuronas son las que producen los neurotransmisores, el principal se llama acetilcolina, pues entonces el resultado es que disminuye la cantidad de acetilcolina en el cerebro. Y este neurotransmisor tiene muchas funciones, pero una importante es en memoria y algunas otras funciones mentales, pero principalmente en memoria. Si baja la cantidad de acetilcolina, nuestra memoria no va a estar funcionando bien, perdemos la memoria, entre comillas. Por lo tanto, si el mecanismo, si la causa de la pérdida de la memoria es que disminuyó la acetilcolina, lo que debemos hacer es tratar de aumentar la acetilcolina en el cerebro. Y para esto sí hay algunos medicamentos. Los medicamentos que aumentan la cantidad de acetilcolina en el cerebro se llaman anticolinesterásicos y tenemos un grupito de tres, cuatro medicamentos, donepecil, ribastigmina, galantamina, son tres, que se dan tomados, el donepecil y la galantamina, y en parches la ribastigmina. Lo que hace este medicamento es evitar que la acetilcolina se destruya a la velocidad que se destruye regularmente en el cerebro. Y como se destruye lentamente, pues entonces aumenta la concentración de acetilcolina en el cerebro. Sí se ha visto que cuando damos estos medicamentos mejora el rendimiento cognitivo de algunas personas, no de todas, algunas personas. Y en particular lo que mejora es la memoria y algunas manifestaciones psiquiátricas que ya también comentamos en su momento. Celotipias, que es esto de estar pensando que la esposa me está poniendo los cuernos con el vecino de enfrente que tiene 50 años menos que mi esposa. Pero bueno, pues eso se piensa. El desconocer el entorno, el medio ambiente, el desconocer a los familiares. Todo esto puede mejorar con estos medicamentos que aumentan la cantidad de acetilcolina en el cerebro. Aquí el problema es que la mejoría, ya había comentado, no en todos funcionan, no en todos mejora su estado mental. Y en los que mejoran, la mejoría puede ser muy discreta. Hay una escala que ocupamos para medir el desempeño cognitivo, una escala muy breve, muy simple para ver el desempeño cognitivo de las personas que se llama Follstein, que tiene una escala de 0 a 30. La máxima calificación en una persona completamente sana es de 30. Las personas que tienen demencia, deterioro neurocognitivo suelen tener por debajo de 24 puntos de calificación. Cuando les damos estos medicamentos anticolinesterásicos, la mejoría puede ser de un punto o de dos puntos, cuando mucho, cuando mucho. O sea que en lugar de 24 tendrían 25 o 26 y les va muy bien. La mejoría no es tanta, es poquita. Pero algunas personas comentan, familiares, algunos de los familiares que atienden a estas personas enfermas comentan, sí doctor, mejoró un poquito su memoria, pero ahora puedo tener un diálogo con mi familiar. Bueno, no se acuerdan de lo que sucedió hoy en la mañana, pero pueden tener un diálogo, pueden hablar, pueden comunicarse, algo, aunque sea. ¿Vale la pena entonces dar el medicamento? Pues sí, vale la pena cuando menos intentarlo y ver si mejora y qué tanto mejora. Y ya de acuerdo con la familia se determinará si se sigue dando el medicamento o si no. ¿Por qué decidir si se debe de seguir dando o no? Es interesante. Yo les comenté hace unos minutos que lo que hacen es aumentar la cantidad de acetilcolina en el cerebro, pero no aumenta el número de células en el cerebro. Ese sigue su curso. Iba a decir igual, pero no, sigue su curso. Siguen perdiéndose neuronas que producen acetilcolina. De tal manera que si mejoran las personas al tomar estos medicamentos, hay que mantener el tratamiento, hay que seguirse lo dando. Pero no cura. De tal manera que las neuronas se siguen perdiendo. Y va a llegar el momento, quizá, en que a pesar de que le demos el medicamento, ya no notamos una mejoría significativa. En ese momento podríamos suspender la medicina porque ya no está teniendo un efecto adecuado, útil. ¿Cuánto tiempo va a persistir esta mejoría? No lo sabemos. Puede ser unos meses, puede ser unos años, dos años, tres años, cuatro años. No lo sabemos realmente. Es cuestión de ir viendo cómo va la evolución de la enfermedad de la persona con deterioro cognitivo. Y si ya está muy mal, entonces podemos disminuir la dosis de la medicina despacito y vemos si empeora su memoria y su comportamiento, lo volvemos a dar. Si no empeoró su memoria y su comportamiento, le bajó la dosis otro poquito y lo sigo observando. Y así sucesivamente. Si vemos que no se empeora, quiere decir que tampoco estaba sirviendo más. Y entonces ya no es necesario seguir dando el medicamento. En conclusión, ¿estos medicamentos curan la enfermedad? No, no curan la enfermedad. Ni siquiera la detienen. A lo mucho la retrasan un poco, pero eso es a lo mucho. Y va a llegar el momento en que ya no sirvan y se tienen que suspender. Son medicamentos sintomáticos solo para mejorar el rendimiento cognitivo de las personas. Hay otro medicamento que tiene un efecto un tanto parecido. Más bien el resultado del efecto es un tanto parecido, mejorando la memoria y el comportamiento de las personas con estas enfermedades. Pero que no es anticolinesterásico, sino que donde hace efecto es disminuyendo un neurotransmisor. Fíjense, disminuyendo otro neurotransmisor que se llama glutamato. Lo que hace este medicamento es inhibir al receptor de glutamato para que no entre tanto glutamato a la neurona que recibe este receptor y que se libere calcio adentro de la neurona. Porque da la impresión de que el aumento en la concentración de calcio dentro de las neuronas puede hacer que se intoxiquen con calcio y entonces se mueran más rápido. Empiece a fallar el mecanismo metabólico de la neurona y se muera. Lo mismo que sucede en los motorcitos eléctricos de pilas, que cuando los compramos y lo empezamos a usar funcionan muy bonito, pero si lo estamos usando y usando y usando cada ratito con la pila, va a llegar el momento en que ya deja de funcionar, se quemó el motor. A este mecanismo de degeneración de las neuronas le decían así, se queman las neuronas por sobreexcitación con glutamato. Lo que hace este medicamento nuevo que se llama memantina es evitar que la neurona esté sobreestimulada por glutamato entre poco calcio, se queme menos y se degenere menos. Da la impresión de que también funciona en memoria, mejora un poquito el rendimiento cognitivo, mejora un poquito el comportamiento psiquiátrico de las personas, pero su efecto principal sería reducir, intentar reducir la velocidad de progresión de las enfermedades degenerativas. Y por lo tanto, que en lugar de que la persona se pierda la memoria en cuatro años o cinco años, la pierda en siete, ocho o diez, no lo sabemos, tampoco lo podemos predecir. De tal manera que si damos la combinación de medicamento antiacetilcolina, antiacetilcolinesterase, donepecil, ribastirmina, galantamina, asociado a este medicamento que tiene un efecto, un mecanismo de acción diferente en el glutamato, pudieran tener mejor efecto que dar solo uno de ellos. Estos medicamentos están autorizados por la Secretaría de Salud a través de COFEPIS para tratar personas que tienen demencias, deterioros neurocognitivos moderados, ni muy leves, ni muy severos. Porque la memantina, igual que dijimos con los anticolinesterásicos, pues va a llegar el momento en que no haga efecto, a pesar de que lo estemos dando, porque el número de neuronas que están funcionando en el cerebro es demasiado poco y ya no vamos a ver ningún resultado de utilidad en estas personas. Muy bien. Bueno, como pueden ver, tenemos algunos recursos que pueden ayudar, que no debemos fincarles la expectativa de que va a regresar nuestro paciente a ser como era antes, pero sí va a ser más llevadera su convivencia y él va a facilitar hasta cierto punto los cuidados. Y eso ya es una ganancia mientras funcionen, mientras se logre este tipo de resultado, adelante con ello, pero va a llegar el momento en que la enfermedad sobrepasa cualquier efecto de estos medicamentos. Y claramente lo dijo el doctor Aguilar, si ya no funcionan, no tiene ningún caso seguírselos administrando a los pacientes. Ahora, comentábamos que en el camino de la progresión de la enfermedad degenerativa que causa deterioro cognitivo. Se van dando situaciones que van dificultando el cuidado de la persona, como son trastornos del sueño, trastornos de la conducta, que necesitarán que se les dé algún tratamiento. Además de situaciones generales, que sí es muy importante que las abordemos, recordemos porque uno dice, bueno, el sentido común marca que hagamos esto y esto, pero como el sentido común es el menos común de los sentidos, siempre es mejor repasarlo y plantear situaciones hipotéticas que pudieran suceder con los pacientes para prevenir daños importantes en ellos mismos o en los demás. Doctor Aguilar, ¿qué hacemos cuando la persona tiene trastornos del sueño? Lo cual no es nada raro que suceda. Luego tenemos a las personas con su deterioro cognitivo muy despiertas en la noche queriendo salir, queriendo hacer cosas y es la hora en que la familia está durmiendo y este desfase de horario ocasiona serios conflictos y un cansancio y un desgaste muy importante para la familia. Debemos ayudar. ¿Cómo lo hacemos? Sí, esto que es algo bien simple. Bueno, yo lo digo bien simple, causa muchos problemas. Conforme pasa la edad, las horas de sueño que requerimos se van disminuyendo. Eso ya está codificado, está impreso en nuestros genes. Cada uno tiene un cierto número de horas de sueño que no vamos a poder aumentar aunque queramos. Sin embargo, lo que no está registrado en nuestros genes es a qué hora del día vamos a dormir ese número de horas. Si nosotros decidimos dormir en la mañana de 10 de la mañana a 4 de la tarde, por ejemplo, el cerebro finalmente se va a acostumbrar y va a dormir de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y en la noche, pues en la noche ya no, porque ya dormimos nuestras 6 horas o nuestras 8 horas de sueño durante el día. De tal manera que el primer paso, lo primero que tenemos que hacer es acostumbrarnos a dormir en la noche. Horas que yo les digo convencionales y con toda intención me esfuerzo por no decirles horas normales, sino horas convencionales. Un horario convencional es, digamos, 10 de la noche, dormirnos, 10 y media, 11. Depende de la familia, depende de las actividades, pero por ahí así suele ser una hora muy común para irnos a la cama y dormir. Y despertarnos después de haber dormido las horas que requiramos, 6 horas, 7 horas, 8 horas, las que requiera cada nuestro cerebro. Si nosotros, como nos cuesta mucho trabajo atender a la persona que tiene el peligro cognitivo, es muy cansado, hay que reconocerlo, es muy cansado. Entonces, la dejamos dormir un poquito más tarde en lo que yo lavo la ropa, preparo la comida, hago un poquito de aseo, llevo a los niños a la escuela, lo que sea. La dejo dormir hasta las 10 de la mañana, digamos 11 de la mañana. Fíjense que luego en la noche le va a costar más trabajo dormir porque se despertó demasiado tarde. Entonces, primero que tendríamos que hacer en estas personas es levantarlas temprano. Bueno, tampoco a las 5 de la mañana, pero levantarlas temprano a la hora que la familia empieza a tener sus actividades. 7 de la mañana, 8 de la mañana y una vez que se despierte, preferentemente ya no dejarles dormir durante todo el resto del día. Y menos aún en la tarde. Porque si en la tarde, tardecito, noche, se duermen, va a costar mucho trabajo que concilien el sueño por la noche. Y esto va a causar problemas. Bueno, otro punto interesante. Nuestro sueño, ya dije que es un número estable de sueño, de horas de sueño, pero nuestro sueño está regido por el día, por la luz, más que el día, por la luz solar preferentemente. Si nosotros recibimos el estímulo luminoso de la luz del sol a través de nuestros ojos. En el día, esto hace que durante todas las horas que dura el estímulo luminoso, se vaya produciendo una hormona que se llama melatonina. Y esta melatonina, que tiene muchos efectos, uno de ellos, el estimular la producción de unas, de un colorante que se llama melanina en la piel, y por eso nos quemamos cuando nos exponemos al sol. Si se estimula la producción de melatonina, aparte de eso, induce sueño cuando se va disminuyendo la concentración de melatonina en sangre. Y eso es en la tarde o noche, cuando ya no hay tanta estimulación por la luz solar. De tal manera que otra actividad que podemos hacer para que la persona duerma mejor en la noche, aparte de levantarla temprano, es abrir las ventanas, abrir las cortinas, que entre mucho sol, que entre mucha luz, porque esto está estimulando a nuestro sistema nervioso para producir melatonina. Y en la noche vamos a poder dormir mejor. Si pensamos nosotros que, ay, es que esté enfermo y le molesta la luz, cierra la ventana, cierra las cortinas, que descanse, pobrecita, porque estuvo muy inquieta, no pudo dormir, aguas, porque en la noche no va a poder dormir. Lo que tenemos que hacer es justamente lo contrario, levantar lo temprano, abrir las ventanas, abrir las cortinas, hacer ruido, que esté atenta, que nos oiga platicar y que platique, y que no se duerma, sino hasta que esté a hora de dormir. Que ya dijimos que horas convencionales, las 10, las 11 de la noche, pero esto depende de cada familia. Esto va a facilitar el que concilie el sueño durante la noche. Otra cosa importante, no se vale el hecho de subirla a la cama a las 7 de la mañana y ahí le llevo la cena y ahí que vea la televisión, porque miren, nosotros seres humanos estamos acondicionados para estar de pie o sentado. Si nos acostamos, obviamente, pero estamos acondicionados para estar de pie o sentado. Si nos acostamos y no nos hemos dormido, entonces la cama cansa. De tal manera que conforme van pasando los minutos, me voy sintiendo cansado, ya me molestó el hoyo, el hoyo del colchón en donde habitualmente me acomodo, ya me molestó, ya se hicieron bola las cobijas, ya se hicieron bola las sábanas, ya se me destaparon los pies, x, x problemas por tanto tiempo de estar en la cama. Lo que tenemos que hacer es no irnos a la cama, sino hasta que nos vamos a dormir. La cama es exclusivamente para dormir. Algunos sexólogos dicen que no, que hay alguna otra cosa que se puede hacer ahí, pero desde el punto de vista neurológico, la cama es para dormir. No para ver televisión, no para estudiar, no para trabajar, sino para dormir. Entonces ya van varias cosas. Levantarse temprano, exponerse a la luz solar, no irse a la cama, sino hasta que es hora de dormirse. Y con eso, muchas veces, se mejora el ciclo de sueño, se mejora el sueño y podemos descansar todos. Y que conste que dije todos, no nada más la persona con deterioro cognitivo, sino los cuidadores también. Oiga, y si con todo y esto no mejora, ah, pues hay una presentación de melatonina, que la venden en cápsulas y que podríamos utilizarla. Mi opinión personal es que no es muy útil, que no funciona muy bien, pero la literatura dice que sí, tres miligramos de melatonina en las tardes, noches, y puede ayudar a conciliar el sueño de la persona a descansar mejor. Medicamentos que son ampliamente conocidos como inductores de sueño, como medicamentos para dormir, y aquí yo les diría unos dos, tres nombres, diazepam, alprazolam, clonazepam, y algunos otros que hay, son un buen número de ellos, que todos les decimos medicina para dormir, son muy malos para dormir. El inducir sueño es solamente un efecto indeseable de la medicina y dura muy poquito, muy poquito tiempo de dos semanas, tres semanas, un mes, y ese efecto desaparece. Persiste el efecto tranquilizante, pero el inductor de sueño desaparece. De tal manera que se requiere, se requeriría aumentar la dosis para otra vez lograr sueño. Y son personas que se hacen dependientes de estos medicamentos y al final de cuentas no concilian dormir, no logran conciliar el sueño, perdón. Son malos medicamentos para inducir sueño. Y por otro lado, a esta edad y personas que tienen deterioro cognitivo, el dar estos medicamentos para dormir, lo único que consiguen en muchas ocasiones es agitar a la persona, inquietar a la persona, hacerla ver alucinaciones, hacerla oír cosas que no existen, tienen un efecto de deterioro de los movimientos, se pierde fácilmente el equilibrio y se pueden caer. Dan una borrachera que está descrita en los libros como resaca, que es la cruda después de una borrachera. El efecto es muy parecido al de una borrachera. De tal manera que estos medicamentos no son buenos medicamentos para dormir. Finalmente, otra cosa que puede ser muy útil es no consumir alimentos abundantes antes de irse a la cama, porque a esta edad el reflujo de los medicamentos hacia el esófago es bastante común como parte del envejecimiento, de tal manera que el reflujo no permite conciliar el sueño. Es incómodo y no permite que la persona duerma. Deben de ser entonces alimentos ligeros, no muy abundantes, y no consumir bebidas estimulantes como café, chocolate, mucha azúcar, porque esto les puede hacer que les cueste trabajo conciliar el sueño. Y si toman muchos líquidos antes de irse a la cama, se van a estar despertando a cada ratito para ir al baño y al final de cuentas no consiguen conciliar el sueño de manera atropiada. Entonces son muchas cosas que podemos hacer. La gran mayoría son sin uso de medicamentos y evitando otros medicamentos. Muy bien. Muy bien. Nos falta comentar alteraciones de la conducta. Usted mencionó este asunto de que a lo mejor la persona que tiene 90 años y su esposa tiene más o menos los mismos está convencida de que la señora le engaña con el vecino de 30 años. A todas luces, digo, no digo que no pueda suceder, ¿verdad? Pero se me hace muy poco probable y lo que uno piensa, bueno, esto es una idea que él tiene, es una idea que no es real, pero como la persona está convencida de que eso es así, va a actuar en consecuencia y se va a poner agresivo con su esposa porque le está haciendo reclamos por esta convicción que tiene de su infidelidad. Esto es un ejemplo, pero hay otros más. También pueden pensar que el hijo que los cuida o la esposa que los cuida les está robando su dinero o sus cosas de valor porque resulta que ellos mismos guardan cosas valiosas y dicen lo voy a guardar aquí para que no se me pierda y después no se acuerdan. Y como no lo encuentran, pues dicen ya me lo robaron y también van a actuar en consecuencia, van a hacer reclamos, van a estar agresivos, devuélvanme mis cosas, etcétera. A veces también hay una inquietud que no tiene que ver con este tipo de ideas delirantes falsas, sino simplemente la persona se pone ansiosa, se pone inquieta, quiere salirse, anda caminando de allá para acá y todo esto pues contribuye a esta dificultad para sus cuidados. Ahí también podemos tener algunas acciones medicamentosas porque el tratar de razonar con la persona de que no debes pensar eso, no cómo crees, esto no puede ser, esto no es así, eso no va a conducir a nada porque es un trastorno del pensamiento que la persona está teniendo producto de su misma enfermedad, entonces hay que dar algún medicamento y tenemos varias opciones también. Alejandro, ¿cuáles recomendaría? Sí, vamos a empezar por las celotipias, que es esto de pensar que mi esposa, mi esposo me está engañando con el vecino del tren y algunos otros trastornos de conducta. Es conveniente, dado que están inquietos, dado que están agitados, es conveniente dar medicamentos tranquilizantes. Sin embargo, comenté hace unos escasos minutos que los medicamentos tranquilizantes comunes, convencionales, esos no son de utilidad y más bien podrían causar problemas que ayudar. Son los diacepam, clonazepam, alprazolam y algunos otros. Esos no son útiles, pero sí necesitamos dar tranquilizantes. Estos tranquilizantes caen dentro del grupo que en farmacología se les llama tranquilizantes mayores, que más bien corresponden a los medicamentos antipsicóticos. Son medicamentos que los psiquiatras utilizan para enfermedades mentales graves como la esquizofrenia, por ejemplo. Son tranquilizantes. Son tranquilizantes mayores. Sin embargo, hay que considerar que a la edad a la que la persona tiene deterioro neurocognitivo es una edad avanzada y que esta enfermedad se dio justamente porque hay pocas neuronas y como hay pocas neuronas, hay pocos neurotransmisores. Y estos tranquilizantes mayores hacen su efecto en los neurotransmisores. Por lo tanto, con todo y que los debemos de utilizar, hay que tener cuidado porque las dosis que requerimos, que se requieren para el tratamiento de estos síntomas, suelen ser muy, muy bajas. ¿Qué tan bajas? Miren, les voy a poner el ejemplo de un medicamento que es muy antiguo, cada vez se usa menos, pero representa bastante bien cómo debemos utilizarlos. Se llama aloperidol y las pastillas que se venden, las más comunes, las que hacen los hospitales y las más comunes son de 5 miligramos. Ahora ya hay de 30 miligramos, pero las más comunes son de 5. La dosis con la que debemos de iniciar para el tratamiento de estos trastornos conductuales de las personas con demencia es de 0.5 miligramos, la mitad de un miligramo, o sea que requeriría una décima parte de pastilla de aloperidol, cosa que es difícil dar, pero esto sirve para tener una idea de qué tan baja debe de ser la dosis que ayuda a controlar estos síntomas. Lo mismo sucede con los otros medicamentos tranquilizantes mayores. Las dosis que requerimos son bastante más bajas de las promedio para una persona 30, 40 años de edad, pero sí se requiere la intervención del psiquiatra que nos ayude a controlar estas manifestaciones con medicamentos tranquilizantes mayores a dosis muy bajitas. En etapas tempranas de las enfermedades que causan demencia puede haber otros síntomas psiquiátricos. Depresión, por ejemplo, en estas personas se pueden dar medicamentos antidepresivos, pero igual teniendo en mente que las dosis que requerimos suelen ser menores y no los antidepresivos viejitos que les decíamos anticolinérgicos, sino de los antidepresivos más nuevos inhibidores de recaptura de serotonina. Pero es conveniente dar estos medicamentos. De repente sucede que las personas se ponen inquietas, sobre todo en la tarde, en la noche, porque les cuesta más trabajo reconocer su entorno a través de la vía visual. Ven su casa y no logran reconocerla. Y entonces por eso se ponen inquietos y empiezan a pedir que los lleven a su casa, que no los tengan secuestrados, que porque están ahí, demás. Hay que hablar con ellos. Si es cierto, acuérdense que se les olvidan las cosas. Entonces, ahorita me entendieron, pero a los dos minutos ya se les olvidó que me entendieron y me vuelven a decir lo mismo. Hay que estar conscientes de esto porque les voy a tener que repetir lo mismo cien mil veces en menos de una mejor exagerar un poquito, pero vamos a tener que estar hablando con ellos. Y por otro lado, se puede conseguir cierta mejoría. Decir, está bien, papá o mamá, vamos a tu casa. Agarran las llaves, abren la puerta, salen, van caminando por la calle. A ver, papá, ¿te acuerdas que aquí vive el vecino fulanito y quisieron su casa más o menos al mismo tiempo? Y te acuerdas del perrito y mira cómo está el hoyo, el mismo hoyo que hicieron cuando tal cosa. Ya llegan a la esquina. A ver, papá, mira, ven, date la vuelta, vamos para acá a tu casa. Y siguen platicándole y describiéndole verbalmente el entorno. Cuando lleguen a su casa, le van a decir, mira, la reja, qué bonita te quedó la reja, ¿te acuerdas cuando la hiciste? De repente, el pasar, el meterles la información por otra vía no visual puede ayudar a que se tranquilicen un poco, llegan a su casa, se sientan un rato, aunque puede ser media hora, una hora y otra vez empiezan con lo mismo. Pero ayudan estas actitudes, estas conductas a mejorar su conducta. Muy bien. Y antes de despedirnos, porque ya se nos está acabando el tiempo, las medidas de sentido común que les comentaba. Cuando la persona desconoce su casa y cree que debe ir a la suya, ¿qué va a querer hacer? Salirse. Por favor, no hay que dejarle las llaves a la mano, hay que cerrar la puerta con llave, aunque los cuidadores del resto de la familia estén en la casa, pues se pueden distraer y en un momento dado su paciente se va a salir y si se sale y desconoce el entorno, va a caminar sin rumbo y pudiera ser que nunca jamás lo vuelvan a encontrar. Entonces, el decir, no, no, él nunca se sale, no va a pasar eso, ¿no? Por favor, no crean que eso va a ser así, porque esto es totalmente imprevisible. Mantenga la puerta cerrada con llave y las llaves fuera del alcance de la persona porque se puede salir, perderse, lastimarse. En el mejor de los casos, algún vecino lo encuentra y lo regresa a la casa, pero también puede caminar, caminar y caminar hasta donde nadie lo conozca, nadie lo va a devolver y entonces se va a perder para siempre, lo cual es una tragedia. Conviene ponerles una plaquita como la que usan el personal del ejército, donde viene su nombre y sus datos y se la cuelgan del cuello adentro de la ropa o le ponen un brazalete que no se pueda quitar, donde esté grabado esta información, de modo que si alguien los encuentra, vean que traen allí algo que los orienta y entonces pueden llamar y pueden recuperar a su paciente. Entonces, esto es algo muy, muy importante. Tampoco deben dejarle a mano instrumentos que pudieran ser armas potencialmente mortales. Si de repente se pone agresivo y cree que algo lo está dañando y ve un cuchillo, se puede ir encima y puede lastimar a alguien. Entonces, hay que alejar, resguardar todas estas potenciales armas que pudieran ocasionar también una tragedia. Y bueno, desde luego, los cuidados generales de mantener limpia a la persona, que tenga su ropa, que se cambie de ropa, que se bañe, que coma adecuadamente a sus horas. Todo eso son cosas que se tienen que mantener todo el tiempo en cualquiera de las etapas que vaya teniendo el paciente, que van a ir avanzando hasta que la alimentación tenga que ser a lo mejor por una sonda o algo así. Y pegarse con su médico tratante para que les vaya aconsejando cómo continuar con los cuidados. No olvidarse que también puede enfermarse de algo intercurrente que requiera un tratamiento. Y todo en conjunto es parte de este tratamiento integral de la persona que tiene trastornos cognitivos. El tiempo se nos ha terminado. Ya me dieron tres minutos, me dicen un minuto, un minuto, pero ya ahora sí terminamos. Agradeciéndoles mucho su atención, esperando que estas conversaciones que hemos tenido el doctor Aguilar y yo hayan sido de utilidad para quienes tienen un paciente con estos trastornos. Y que consulten a su médico cuando vayan surgiendo cosas que a lo mejor no comentamos y que sea necesario tratar también. Muchísimas gracias al doctor Aguilar por haberme acompañado durante estos programas del mes de septiembre. De nuevo a ustedes, gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Nos oímos con otro tema. Hasta luego. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona América. Zona América tiene la solución.